¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Orens. Es miércoles 19 de mayo de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Descenso de casos de COVID en el área sanitaria urensana. Baja también el total de ingresados por la enfermedad, aunque aumentan en dos los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Nueva reunión de la Comisión de Investigación sobre la Consellería de Urbanismo. Una funcionaria corrobora la versión del promotor del edificio de Franciscanos. La estación de montaña de Manzanera abrirá el 12 de junio con sus instalaciones renovadas y una amplia cartera de actividades pensadas para toda la familia. Orense registra un descenso de casos activos y de los hospitalizados por COVID. Hay ahora 221 contagiados con 10 ingresados en planta y 3 en la unidad de cuidados intensivos. La provincia sigue conteniendo el virus. Según el último informe del Sergas, el área sanitaria de Orense, Beriño Barco, tiene 221 casos activos, dos menos que los notificados ayer y 13 hospitalizados, uno menos que los registrados este martes. En los hospitales orensanos sigue mejorando la situación, ya que cuentan con 13 pacientes, uno menos que el día anterior. Sin embargo, en las UCI se registró un ligero repunte al pasar de una a tres personas atendidas. Si mejora la situación en planta, el CHUO tiene a 8 ingresados en esta unidad, mientras que en el de Valdehorra se atiende a otras dos personas diagnosticadas de COVID-19. Sanidad indicó que se notificaron 12 contagios, 10 de ellos en las últimas 387 PCR realizadas en el área sanitaria. La parte positiva es que 13 personas superaron ya la enfermedad y el número de personas curadas asciende a 14.944. La provincia, tras varios días sin decesos, registró la muerte de un hombre de 85 años que permanecía ingresado en el CHUO. El número de fallecidos en el área sanitaria desde el inicio de la pandemia asciende a 418. Galicia ha registrado 128 nuevos contagios por coronavirus en las últimas horas, 12 más que el día anterior, lo que deja el caso de números activos en 2.744, 61 menos que un día antes, en una jornada en la que también cae la presión asistencial. Según los datos del Servicio Gallego de Salud, hasta las 6 de la tarde del martes había en las unidades de críticos 38 pacientes, uno más, mientras que en planta había 124 personas, un descenso de 15, con lo que el número total se queda en 162. En las últimas horas se han notificado cuatro fallecimientos por COVID-19, con lo que el número total desde el inicio de la pandemia asciende a 2.409 decesos. En Galicia se han curado 120.055 personas y se han infectado 125.184. La tasa de positividad sigue controlada, aunque se sitúa por encima del 2%, 2,35%. Tras 4.584 pruebas PCR en las últimas horas, lo que eleva el número de estas pruebas a 2.184.240 desde el inicio de la pandemia, a las que se suman otras 947.828 serológicas. Desde o inicio, o promotor do edificio de Franciscanos ven denunciando que cando no Concello se perdeu o seu expediente, ninguén lo comunicou, senón que lle pediron que entregase a documentación por ventanilla e non por registro. O xe, a funcionaria que lle pediu corroboraba a súa versión, pero di que ela obedecía unha orde de outra compañeira que está por determinar se en aquel momento era a secretaria de Cudeiro, o concellero de Urbanismo nese momento. Nova sesión da comisión que investiga a perda do expediente do edificio de Franciscanos. Esta vez declaraba unha das funcionarias. O xe quedou acreditado efectivamente que foi así, que se chamou ao constructor, porque unha compañeira foi a que lle dixo que a chamara, que o chamara, peñorito, o promotor, para que entregase a documentación. É unha documentación que non é habitual que se perda, pero xe quedou tamén contrastado que sí soía ser costume de que cando pasaba isto, cando se perdía a documentación, que se solicitase verbalmente ao promotor que entregase a documentación que faltaba e que non fuese por registro. Entón, claro, aquí a cuestión é que, bueno, hai un procedimento irregular, donde, claro, sin pasar por registro, entregase unha documentación que non é comunicada formalmente a súa perda, neste caso, ao promotor que presentou a solicitude de licencia. Sí que é posible e, ademais, eu creo que non é, ninguén se ten que extrañar de que se poda extraviar a documentación, o que sí que non parece normal é que non se lle comunicara ao promotor por as canles formais, por as canles oficiais e, despois, o que temos que saber tamén é, bueno, se alguén deu a orde ás persoas que lle pediron ao promotor que presentara a documentación fora de registro ou non. Tambén estaba convocado o anterior concelleiro de urbanismo, José Cudeiro, para manter un careo co promotor do imoble, pero Cudeiro non acudiu. Pola súa banda, Pepe Araujo anunciou que non espera conclusións conxuntas desta comisión, xa que non cree que vai haber entendimento co resto dos grupos. O que teño clarísimo é que a cousa podería ir rematando e non remata porque tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista encontraron un filón en esta cascusa desta comisión para mallar no ex-concellero de urbanismo o señor Cudeiro. A mí me parece que a Consellería de Urbanismo, igual que as outras áreas do Concello, precisan de moitísima innovación, precisan de digitalización, precisan de incorporar persoal, e todo iso precisamente é o que evitaría que pasaran cousas como esta, que xa nos aclarou a funcionaria hoxe, que era unha cousa excepcional, que actuou de boa fe. Entón, aquí hai un proceso mediático creado en torno a esta cuestión, hai un proceso judicial que foi claro nas súas conclusións, e logo está esta comisión de investigación que parece que somos máis papistas co Papa e queremos seguir enredando. A Consellería do Partido Popular exixe que se llespida perdón tanto a Cudeiro como os funcionarios polas acusacións verquidas contra eles. Quero deixar claro que as dos sentencias, tanto a do Contencioso Administrativo 2 de Ourense e tanto a do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha sido contundente. Contundente en el sentido, e además lo voy a leer expresamente, por incumplimientos urbanísticos groseros e apreciables a simple vista, avalando así el trabajo de los técnicos municipales. O promotor, que sí acudió a Careo, tamén respondaba. A mí todavía nadie me ha pedido perdón por perder el expediente, e iso é un hecho. O sea, el perder el expediente e que non está en el Concello despúes de cuatro anos, todavía nadie me ha pedido perdón. El que teniendo unha información interna de que se había perdido e non nos avisaron, nadie nos ha pedido perdón. E iso sí cuesta daño, iso sí cuesta dinero, pero iso sí cuesta moito esfuerzo e moito trabajo llegar ahí. En cuanto a la sentencia, teñen que decir la verdad. A sentencia é única e exclusivamente porque ellos teñen presunción de veracidad. Nosotros tenemos cuatro informes de cuatro arquitectos, igual de arquitectos que a senhora María José, que dicen exactamente o contrário. Por que non dicen iso? José Benito López está disposto a rectificar cando se demostre que non se tratou dun ataque contra eles. Que si me enseñan un solo informe, hecho desta manera, sin venir a ver la obra e sin la documentación, yo me retracto. Pero si non, ellos teñen que reconocer que han ido por nosotros. E iso máis, si ellos teñen un solo informe, uno solo, de que hayan iniciado un expediente de legalidad antes de comunicarnos la licencia de ocupación, yo me retracto. Si no, tendrán que reconocer que han ido a por nosotros. O BNGA inicia unha campaña informativa a prol dun modelo eólico galego, xusto e sustentable, que o levará aos diferentes barrios da cidade. Dende o BNGA iniciaron este martes unha campaña informativa que os levará por todos os barrios da cidade para dar a coñecer o conxunto da veciñanza as nefastas consecuencias do modelo eólico amparado polo PP, e que supón un grave atentado contra o territorio e as economías locais. Nosso que estamos protestando e pondo acento en contra dun modelo que é un modelo depredador, un modelo eólico que é xusto con o noso país e é un modelo eólico que non é sustentable. Nos dicimos que este ten que ser un modelo galego porque nos producimos enerxía e polo tanto queremos obter algún beneficio desta producción de enerxía. Após unha década de parálise estás a producir non o noso país un boom dos parques eólicos. Dende a entrada de Núñez-Feijó en 2009 ata 2018 non se instalaron en Galicia nin 300 megavatios. En 2019, nun soano, puxeronse en marcha 19 parques e 400 megavatios instalados máis, unha cifra superior a de toda a década anterior. E polo tanto, consideramos que hai que ampliar as figuras de protección para defender os espazos de alto interese ambiental e os elementos estratégicos como recursos hídricos. E polo tanto, tamén que ten que ser un modelo participativo porque a información que temos é unha información apenas, bueno, máis ben escasa, diría, e noso que pedimos é que haxa absoluta transparencia para que así podamos garantir a participación da sociedade en todo esto. O xoves estarán na Ponte e o Benres no Barrio do 21. Xa semana que ven, o BNGA trasladarase o Luns 24 ata Marinha Mansa, o Martes a Barrocas, o Mércores a Vista Hermosa e o xoves o Xardín do Poxío para rematar o Benres 28 de maio en Saenz 10, na baixada caro Centro Comercial Ponte Vella. A xunta destina máis dun millón de euros ao sector hostaleiro da provincia para condicionar as terrazas e favorecer as vendas a domicilio dos negocios. Este restaurante da cidade e un dos beneficiados da Orden de Axudas pola calo o Goberno Galego ten destinado 11 millóns de euros para condicionar as terrazas e favorecer tamén as vendas a domicilio dos negocios de hostalería. Para nós foi unha boa noticia porque podemos reformar a nosa terraza ampliar a zona para que tuvera un espacio máis grande máis ventilado e sobre todo que a xente estuvera máis cómoda por a nosa forma da carpa que hemos añadido cada subvención que recibimos. Para nós foi algo que agradecemos porque así podemos traballar de unha forma máis segura e a xente ten moita máis confianza para vir a noso local. O delegado territorial da xunta visitaba esta maña o local onde sinalaba que estas axudas buscan dar a máxima seguridade o sector da hostalería no desenvolvemento da súa actividade. Na provincia de Ourense hai que destacar que tamén tuvo unha moi boa acollida con 157 establecimentos aderidos un millón de euros a toda día de hoxe en concreto neste negocio que fixe unha condicionamento como podemos observar de terraza feron en total 14.400 euros de axudas entre a propia terraza e os envases de comida para levar. Alén tamén animaba aos veciños e veciñas da cidade a acudir aos establecimentos da hostalería o sector comeza a recuperar certa actividade. Sí, pouco a pouco sobre todo que a chegada do bom tempo ao mediodía estamos notando que a xente está saindo un pouquinho máis sobre todo animase máis sempre cando seixa seguro onde están eso sí que a xente solicita e é responsable pola súa parte a noite sí que considero que a restauración sí que está sofrindo un pouquinho porque a xente tende máis a ir hacia os bares e ir hacia o antiguamente que facían antes de todo esto pero sí que a xente está se animando a salir máis e agradecese sempre cando que a responsabilidade con toda a distancia posible. Acuerdo de Adolfo Domínguez con os sindicatos para reducir en 259 trabajadores su plantilla el acuerdo prevé 55 prejubilaciones salidas voluntarias por parte de los profesionales e un plan de recolocación para aqueles empleados que o soliciten. El grupo Adolfo Domínguez ha alcanzado un acuerdo con el 100% de los representantes laborales de sus empleadas e empleados comisiones obreras UGT CIGA e ELA para reducir en 259 personas su plantilla a través de un expediente de regulación de empleo. Así lo ha comunicado la empresa esta semana a la Dirección General de Trabajo. El acuerdo prevé 55 prejubilaciones salidas voluntarias por parte de los profesionales e un plan de recolocación para aquellos empleados que lo soliciten. La reducción de plantilla se aplicará en 65 puestos en los servicios centrales de la firma en Ourense y en 139 en 139 en su red de tiendas en España. El grupo prevé mantener su red de tiendas en España formada por 174 puntos de venta a los que se añaden 168 en 16 países. La compañía también ha puesto en marcha un programa de transformación y eficiencia que incluye una aceleración de sus procesos tecnológicos, el refuerzo de su canal online y la consolidación de un proceso de internacionalización con la apertura desde marzo de 2020 en 14 establecimientos en Portugal, España, México, Colombia, China y Guatemala. En la nueva etapa iniciada en 2017 con la incorporación de Adriana Domínguez y Antonio Puente al mando ejecutivo, las ventas comparables han crecido en un 30% en cuatro años hasta marzo de 2020. Un ritmo de aumento de facturación que la compañía prevé recuperar una vez finalicen las restricciones generadas por la pandemia. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro e a Productora Porto Cabo presentaron en Ourense os dez vídeos promocionais Cuñados na Denominación de Orixe Ribeiro. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro xunto coa Productora Coruñesa Porto Cabo veñen de presentar unha campaña de promoción conjunta baseada na película Cuñados. Esta nova acción está integrada por dez vídeos nos que os protagonistas do filme voltan o Ribeiro a lugares tan emblemáticos como a Mosteiro de San Clodio o Embalse de Castelo de Miño ou o Museo do Viño de Galicia. O Ribeiro é moito máis que viño e precisamente esta acción vai encaminhada nesa filosofía. Queremos que coa campaña que se vai a facer de difusión destes dez micro vídeos dun minuto de duración que queremos que a xente que xa ten fixada a marca Ribeiro como viño saiba que ese viño se produce nun territorio concreto dunha provincia concreta un territorio concreto que se chama Ribeiro e unha provincia concreta que se chama Ourense e o que vamos é a mostrarle todas as potencialidades do noso territorio. Cuñados rodada en galego e no Ribeiro é a mellor estrea española no que vai de ano con máis de 43.000 espectadores acumulados en toda España desde a súa estrea o 9 de abril. En Galicia é o filme máis taquilleiro e máis visto por sexta semana consecutiva. Si nos podemos servir de alguna forma para atraer xente de fora a conhecer neste caso a comarca do Ribeiro estaremos tremendamente felices. Nos, así, a modo de anécdota unha das respostas e preguntas máis usuais que nos fan é en que Galicia está rodada a película que hai sol e luz só podemos decir que na Galicia real. Eu creo que xa hai unha unidade indisoluble entre o Ribeiro e a película. Eu creo que non se podería entender Cuñados sin o Ribeiro e xa vamos a casi conseguir que o Ribeiro ou que Cuñados eixa unha expresión fantástica do que é o Ribeiro en esencia o Viño pero tamén a cultura e a zona e a idiosincrasia dun territorio como é o Ribeiro. Creo que hai unha simbiose perfecta e nese sentido me parece todo un acerto a promoción a través do filme. Manzaneda abre el 12 de junio e non cerrará en todo o ano será un parque de aventura multiusos. El sábado 12 de junio se alza el telón para unha renovada estación de montaña de Manzaneda inmersa en a maior transformación conceptual de su historia. O objetivo de sus novos gestores Artabria Turismo é convertirla en o que sempre ha aspirado a ser a estación de montaña de referencia para o norte de España e Portugal durante todo o ano haya nieve ou non. Para ello ofertará unha amplia lista de actividades relacionadas con el turismo activo la naturaleza el deporte e a aventura. Se trata según señalan de lograr la ansiada desestacionalización con hechos antes que con palabras convirtiendo el verano en unha estación fuerte del año. La forma de operar e de atraer al público especialmente al familiar tamén será distinta con unha renovada imagen de marca nova página web e servicio de venta online a través de la web manzaneda.com que estará en funcionamiento desde hoi mismo tamén se estrena un novo plan de pases e precios máis asequibles e reducidos para niños familias numerosas personas con discapacidad ou mayores de 65 años con unha sola entrada será posible acceder a todas as instalaciones e servicios de la estación bike park remontes piscina instalaciones deportivas servicios de restauración rutas de senderismo e de marcha nórdica parque en multiaventura tirolina gigante tiro con arco u orientación deportiva hace unos días les contábamos la historia de Pepe Senra que había construido su propia adorna pues tras dos años tomando forma dentro de una nave industrial en el polígono de San Cibrao la xeitosa 2 ya ha catado por fin el agua salada las aguas de la ría de Arousa en el concello de Grobe con la isla de Atoxa al fondo fueron el marco incomparable elegido para la primera navegación el ourensano celebra el funcionamiento de la vela triangular y no latina para facilitar la navegación en solitario y adelanta que habrá que hacer algunos ajustes a la xeitosa 2 en función de cómo se comporte con viento fuerte es todo por hoy muchas gracias como siempre por su atención les dejamos con Jorge Rón y el deporte después Susana Bayo y el tiempo buenas noches As cousas de ouro bienvenidos al tiempo el deporte noticias sourense el cop descendía a la liga aleplata lo podían ver en directo ayer en telemiño y en la página web del diario de la región un partido que desgraciadamente ya es historia del deporte de un sano con un final de los más crueles que se pueden firmar El guión más retorcido no podría haber sido más cruel que el sufrido ayer por el club orense baloncesto en el Paco Paz descenso y con un triple de uno de los ex jugadores más queridos en los últimos años esta canasta de Diego Cappelan a dos segundos del final decidió una temporada apasionante pero a la vez cruel cruel con un cop que desciende a la liga aleplata diez años después todavía tuvo Joan Tomás el tiro para la gloria pero esta vez el aro devolvió el balón que puso el punto y final a una liga tremendamente dura y en la que el cop desciende con números casi de playoff y ese descenso a la liga lógicamente obliga a reflexiones en el club qué pasará en todos los aspectos tanto en los despachos como en la cancha de juego e incluso en qué categoría jugará si es que hay alguna opción de que el cop todavía permanezca en esa liga leporo El descenso deportivo abre ahora una puerta enorme a las dudas sobre el club en todos los frentes deportivamente habrá borrón y cuenta nueva en los despachos toca confirmar la continuidad del proyecto actual y competitivamente el club cruza los dedos para que una ampliación de la liga todavía le permitiese seguir en el baloncesto profesional muchas dudas que poco a poco se irán desvelando pero que probablemente impidan al cop empezar a coger forma hasta dentro de algunas semanas muchas dudas que lógicamente tardarán días en empezar a despejarse hasta aquí el tiempo del deporte pro regresamos mañana sean felices adiós as cousas